Aliyot. Shemot Bo. Lectura mediante robot. Shemot, Éxodo, capítulo 10. 1 al 13. 16 y Jeremías 46, 13 al 46, 28. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. Monsei, New York. Aliyot es el plural hebreo de Elia o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimá debe recitar la braj. Ah, bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama a la bimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la brajá de la lectura de la Torah. Bárejú et Adonai Ameboraj. Báruj Adonai Ameboraj le olam báed. Bárujata Adonai Eloheinu meleja olam, a ser bajar vanu mikoladamim, benatán lanu ectorato. Bárujata Adonai, noten a Torah. Báyomer Adonai el mosebo el paro kian y huadeti ed libo veed lefabada fleman shikio totay eleve kirbo. Ulema antes a per beoznei binja uben binja et a ser italalti de mitzrayim beto totay a ser santibambidad em kian y Adonai. Báyabo mosebe aaron el paro bayomerú el azko amar Adonai Elohe y aibrimad matáime antalean odmipanay shalajani de yarumi. Kiimma en ataleza leajetani inenime bimajarar bebit buleja. Ejisa eteina aretzbelo yujal lirot eta aretzbe ajalet yetera pleta aniseret lajem minabarat beajau et cola etzatzomeaj lajem minasade. Umadu bateija u bateija u bateija u bateija u bateija u bateija ol mitzrayim a serlo raua boteija baabotaboteija millome yotama laadama adayomace bayifem bayet semein paro. Bayomeru abdeifaro el azad matay yiriez elan ulemokesh shalaj eta arasin beijar duetadonai Elohe y ematerente dakia abdam mitzrayim. Bayusafet moze beeta aron elparo bayomer aleem lejuibdu eta adonai Elohe yjem mi bania olejim. Bayomer moze bineareinu obizkene inun elejbe baneinu bibnoten u betzonen u obitkaren un elejikijaga donailabu. Bayomer aleem yeigen adonai ima gem kaasera salajet gem beetab gem reukirraan eget penei gem. Lojen lejunaje barim beibdu eta adonai kiota atem mebaxin balle garexotan meet peneifaro. Bayomer adonai elmosen ete yadeja alerets mitzrayim barbe bella alerets mitzrayim bellojal etko lezefa arets etko laseris ira barat. Bayet moset mateo alerets mitzrayim badonai ni agruajikadim barretz kolayomau bejolalaila abokera yaber uajakadim nasa eta arbe. Bayal arbe alkol erets mitzrayim bayanajwe jolgbul mitzrayim kabet neod lefan aflo aia gen arbe kamou beajara zlo yeken. Baye jazet enko laarets batege zaharets bayohal etko lezefa arets betkol peria etz asertir abarat bero notar kol deregba etzu besef asadeba ejolerets mitzrayim. Bayemaer parolikro lemose ulea adon bayomer jatatil adonai eloi gen bela gen. Beata sana jatatia japan beatiru adonai eloi gen bella ser mea lairra ketama betace. Bayet semein paro bayetare ladonai. Bayero askadonai ruach yam jazak meotz bayis ahet harbe bay betrayedka eut yam azufron leshar ardbee jolgbul mitzrayim. Bayez acekadonai elet alet barobel osilajed beneig Israel. Bayomer adonai el moden eteyareja alas amaging bi joseja alerets mitzrayim bella mesh josej. Bayez mosed yad alas amaging b SBS joseja felabeko lerets mitzrayim shloze et jamim. Lor atrás jatxive lokam, which mita резat shloz et jamim ulejol beneig Israel aya gorbe mossebatan. Bajikrafaroel moze bayomer lejuibu eta donai ratzonjemu bekarjem yutzak gantapjem yelejima jem. Bayomer moze gama tatitem bella denuz bajim beolodbe asinu la donai eloeimu. Began miknenu yelejima nulo tisaer parsakimimen unikajla abo eta donai eloeimu baanajuron edamana abo eta donai abo enushanba. Baye jaceka donaiet lezparo beloabales alejam. Bayomer lo farolejmea laizamer leja altosez reokpanai kibe yom reot jafanai kamut. Bayomer moze kendibarta loosifo dreot paneija. Bayomer adonai elmoze odnega ejada bialparo bea mitzrayim aharegen yezalajet gemmiceke salejo kalagarex yegarexet gemmice. Daber nabeoznei aam bellizaluish meerre ubeiz ameer reutak leige sefuge leiza af. Bayiten adonai etgen aam beinei mitzrayim gamaysh mosegadol meodberts mitzrayim beinei abdei faro beinei aam. Bayomer moze koamara adonai kajapsot alaila aniyot sebetoj mitzrayim. Umed kol bejor beerex mitzrayim mi bejor palo a yosef alkis oad bejor asif jaasera jararejayim bejol bejor beema. Beayetat seakajedola bejol eretz mitzrayim aser kamoulo nieta bejamoulo tosif. Ulejol benei yisrael loyejeratske lefleson olemeish veat beema. Lema antetunaser yaflea adonai bein mitzrayim ubein yisrael. Beyardu jolabadeija eleela ibeish tajabuli lemor seatabe jolama serberable ijabeaharei genet sebayet semein paro bohjoriaf. Bayomer adonai elmose loyish maaleigen paro leman rebot mofetai beertz mitzrayim. Umo sebe aaron asuekola moftima elelifnei faro balleja zekadonai edletz paro veloxilajed benei yisrael meerpso. Bayomer adonai elmose beelarom beertz mitzrayim lemor. A jodesh azelahem rosh jodasin risonulahem lejodesei asana. Daberu elkoladad yisrael lemor beasor la jodesh azebejit julaemish selebeit abot selabayit. Bein yimata bayit mieyot misebelakajush genoakarof elbeito bemixad nefasotish lefiojlota josualase. Setamin zahar ben shanayelahem minak basimu minaycimtikaju. Beayalahem lemish meretad arba asaryon la jodesh azebesajat uoto kolkealad yisrael beinaarvain. Bela keju minadam benatenu alish treyamezuzot bealamashko falabatima ser yojlu oto baem. Beajlu etabasar balaila azez liesh umazot almerorin jojelu. Altojlu mimenun au basel mebus albamayim kiim tzliesh roso alkraf vea al kirbo. Belototiru mimenu adboquer beanotar mimenu adboquer bashtis rofu. Beabartibertz mitzrayim balaila azebejit ijol bejor beertz mitzrayim meadam beat beemau bejoleloei mitzrayim esesh fatimani adonai. Beaya adam lajem leotarabatim aseratem shambelaitiet adam ufasajtia lejem belojirieva gem lejefle masjid beakotibertz mitzrayim. Beaya yo mazel ajem lezikaron bejagote moto jagladonai ledorotei gem jucatolante jagu. Shibad yamin matzot togel wajbayom arizon tashvituse ormibatei gem kikol ojel jamezben ijretanecesha imi yisraelimi yom arizon adyomashvili. Ubayom arizon mikrakodesh ubayomashvili mikrakodesh jil ajem kolmelajal oyease bae majaser yeagel lejol necesh ulevado yease lajem. Ushmartem etamatzot ki beetse mayoma feo tseti et tzibotei gem meertz mitzrayim ushmartem et ayo mazel edorotei gem jucatolant. Barisom bearba asaryon lajodesh baeret togelu matzot adyoma ejadbe esrin lajodesh baeret. Shibad yamin se orlojimad sebebatei gem kikol ojel majmetsed benijretana ecesa ime adat yisrael baeru beezdrajares. Kol majmetsed loto gelu bejol moshvotei gem togelu matzot. Bayikramose lejol ciknei yisrael bayomera leem mishhut jula gem tson lemishpejotei gem besajatu apasaj. Ulecaj temagudatezo futbal tembadama serbas afbe yatemel amashkof beelish treyamezuzot minadama serbas afbeatem lotet suishnipetaj beito adboquer. Beabar adonai lingof edmitsrayim veraya eta damalamashkof beelish treyamezuzot ufasaj adonai alapetaj velo jiten amashkid labuel batei gem lingof. Ushmartem eta dabar azelejog leja ulebaneija adolan. Beayaki tabo uela aretsaser jiten adonai lajem kaaser diber usmartem eta aboda azot. Beayaki yomro aleijem beneijem maa aboda azot lajem. Baamartem zebaz pesajul adonai azer pasajal batei benei yisrael bemitzrayim benotpo ed mitzrayim beet batein uitzil bayiko daan bayishtajabu. Bayerju payasu benei yisrael kaaser tse badonai edmose beaaron kenasu. Bayeibahatsia laila baadonai kajol bejor berez mitzrayim mibejor paroa yosef alkis oad bejor ashbi azer bebeitabor bejol bejor beena. Bayakon paro laila ube jolabadaz bejol mitzrayim batreitzea kajedolabe mitzrayim ki ein bayita seren shammet. Bayikra lemo seule aaron laila bayomer kumutzeun ito jamigamatem gambe neijisrael ulejuib duetadonai keda bergem. Gamtsonjem gambe kargem keju kaaser di bartem balejur beragitem gamoti. Batejezak mitzrayim ala anlemaerles alham minaretski oan rukulan umetim. Bayizah amet betzeko teren yegmatz misartantz rurod bezimlotam al shihman. Ubenei yisrael azuki de barmose bayizal umi mitzrayim kleige sefugleiza afusmalot. Badonai natanet jenaam beinei mitzrayim bayasilum bayenatzlued mitzrayim. Bayizu benei yisrael meramse sukotake seshmeo teletragli ajebarim levad mitaj. Pegamer ezrafalaitan betzonu bakar mikneka bedmeod. Bayofuetabatzek azerotsi umi mitzrayim ugot matzot kilohametski gorsumi mitzrayim beloyaj lulein maamea begantzedalo asulaen. Umozaz benei yisrael aser yasebu be mitzrayim shlosim shanabe arwameok shana. Bayeim iket shlosim shanabe arwameok shana bayeibetzemayomacellar seukol tzibot adonai meertz mitzrayim. Leil shimurim ula donai leo tziam meertz mitzrayim ualaila azel adonai shimurim lejol benei yisrael le dorotan. Bayomer adonai elmose bea aronzot jukata pasaj kol benjarlo yojalgo. Bayeol benedish miknak azefo malta oto az yojalgo. Tosafre sajir lo yojalgo. Bebayite jad yeagelo toximina bayit minabazar jutsabe etzemlo disverudo. Kol adad yisrael yaasu oto. Bejiyagurit jajer bea safesajla donai y mollojol zajar bea zyikrafla asoto beayake etra jaarets bejolarello yojalgo. Torahad yiela etrajbel ajeragar beto jejem. Baya su kol bened yisrael kaasertse badonai etmose beetaaron kenasu. 2. 3. 10. 10. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 19. 19. 20. 21. 24. 26. 25. 26. 26. 28. 29. Vea yaquille viaja adonai elet sacnaanica a ser nish valeja vela a boteja unet analaj. Vea abartajol peter regem la adonai vejol peter sejer beema a ser yeyleja a cejarim la adonai. Vejol peter jamor tifre besebeim lo tifre va a rafto vejol bejor adam bebaneija tifre. Vea yaquille saljabin jamajarle more mazod bea marta elaz bejozek ya doxianu adonai mi mitzrayim mi beitabarim. Vea yaquille saljabin jamajarle more mazod bearets mitzrayim mi bejor adam bea bejore beema alkenanizo beajladonai col peter regema cejarim bejol bejor banay efde. Vea ya leotayi aleja uletotafoz beineine hija ki bejo cegyado tzianu adonai mi mitzrayim. Vaar ujata adonai eloeinu meleja olam a ser natan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru. Vaar ujata adonai noten a tora. Amén. Lectura de la Aftara. Jeremías 46, 13, 46, 28. Vaar ujata adonai eloeinu meleja olam a ser bajar bin ebintu bin beratzajbe dibreigem a neemarim bemet. Vaar ujata adonai jaboke batorau bemosé abdou bellisrael amou bimbiei jae medbatserek. Adabar a ser diberadonai eljirmeyau anabilabone bujadretsar melej babel leakoteterets mitzrayim. Ajidube mitzrayim beashmiu benidol beashmiu benofu betajpange simruity atsef beagen lajkiach lajereces viveija. Maduanish jafabireijalo amadki adonai adafo. Irbako selgan nafalish elreeu bayom rukumaben asubae la menube eletsmola detenumi penei jerefayona. Kareu shamparo melej mitzrayim shaonee bidamod. Jaianineuma melejadona itseba obxemo ki ketaborbearimu gejarmel bayam yabo. Klei gola asilaj josebet bad mitzrayim ki nofles amatige benitzetamein josef. Eglaye cefia mitzrayim kerets mitzafon baba. Games jireia bekir bakke ekleimar betki gamem aifnuna suyajda flo amadukiyo meidam baaliemet pekudatam. Kola kanahash yelejki behajil yeleju ube kartumot baulake jodbe yetsin. Kartu yaraneu madonai ki loyehaker ki rabume arbebe in laem mispar. Obisabad mitzrayim nirna beyad amtsefon. Amar adonai tseba ote loe yisrael ineni foke delamon mino beal paro beal mitzrayim beal eloeia beal melajeia beal paro beal abotjim no. Unetatin beyad mebaxe in afsamu beyad nebu hadretsar melej babel ubeyad abadaz beajare y gentish conkimeikeden neum adonai. Beata al tira abdi yaakov beal tejad yisrael ki inenimos y ahamera jok beet zar ahamert shibian besaf yaakov besakad besanan bein majarid. Ata al tira abdi yaakov neum adonai ki it jaaniki ese jalabe jolagoyim aseiraj tijas shamabe ot jaloese jalabe yisati jalamish pad benakelo anakeka. Baruj ata adonai eloeinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot a elja neeman ahomer beosej jamera berume cayem shekol debarafemed vatserek. Neeman ata juadonai eloeinu beneemanim de bareija bedabare jadmid bareija ajorlo ya sufricam ki el melej neeman berajaman ata. Baruj ata adonai a elja neeman bekol debarafemen rajem altsiyon ki ji beit hayeinu beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baruj ata adonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu adonai eloeinu beli yauhanabi abdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabove ya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjalwoda jerimet kebodo kibesen kotsejanish batalo shelo yik bejnero leolambaed. Baruj ata adonai majen david. En español. Éxodo, capítulo 10, 1 al 13, 16. Bendecida al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y dijo el eterno a Moisés, ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para manifestar estas mis señales en medio de ellos, y para que cuentes en presencia de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo hice en Egipto, y las señales que obré en medio de ellos, a fin de que vosotros sepáis que yo soy el eterno. Y vinieron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron, así ha dicho el eterno, el Dios de los hebreos, hasta cuando rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan. Porque si tú rehusas aún dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana traeré langostas dentro de tus límites, las cuales cubrirán la faz de la tierra, de manera que no podrá verse la tierra. Y comerán el residuo de lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Y comerán todo árbol que os crece en el campo. Y llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de los egipcios, como no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde el día que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Se volvió entonces y salió de la presencia del faraón, y los siervos del faraón le dijeron, hasta cuando ha de sernos este hombre un impedimento? Deja que vayan esos hombres y sirvan al eterno, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que, en caso contrario, Egipto será destruido? E hicieron volver a Moisés y a Aarón a la presencia del faraón, y él les dijo, Y, servid al eterno, vuestro Dios. ¿Mas quiénes y quiénes son los que han de ir? Y Moisés dijo, Con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro ganado menor y con nuestro ganado mayor iremos, porque hemos de celebrar una fiesta al eterno. Y él les dijo, Que el eterno sea con vosotros, así como yo os enviaré a vosotros y a vuestras criaturas. Mas, miradlo bien, porque el mal está frente a vosotros. Por eso, no hagan así. Y vosotros, los hombres, y servid al eterno, pues esto pedisteis. Y fueron echados de la presencia del faraón. Y el eterno dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto a fin de que suba sobre la tierra de Egipto la langosta y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el eterno dirigió un viento de oriente hacia el país todo aquel día y toda la noche. Y cuando llegó la mañana, el viento de oriente transportó la langosta. Y subió la langosta sobre todo el país de Egipto, y se posó en todos los límites de Egipto. La plaga era, muy grave. Antes de ella nunca hubo langosta como esta, ni después de ella habrá igual. Y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra. Y se comió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó nada verde en árbol ni en planta del campo en toda la tierra de Egipto. Se apresuró el faraón a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, He pecado, contra el eterno, vuestro Dios, y contra vosotros. Ahora pues, perdonad por favor mi pecado solamente esta vez y suplicad al eterno, vuestro Dios, que aparte de mí solo está muerte. Y él salió de la presencia del faraón y oró al eterno. Y el eterno hizo tornar un viento occidental muy fuerte, que alzó la langosta y la echó al mar rojo, y no quedó ni una langosta en todos los límites de Egipto. Mas el eterno endureció el corazón del faraón, y él no dejó ir a los hijos de Israel. Y dijo el eterno a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, y que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, y oscuridad palpable, más que la de la noche. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densa oscuridad en toda la tierra de Egipto, por tres días. Y no se veían los unos a los otros, ni nadie se levantó de su puesto durante tres días, y para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Y el faraón llamó a Moisés y dijo, Y, servid al eterno, queden solamente vuestro ganado menor y vuestro ganado mayor, vuestras criaturas también irán con vosotros. Y Moisés dijo, También tú has de darnos sacrificios y holocaustos para que los ofrezcamos al eterno, nuestro Dios. Y también nuestro ganado ha de ir con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir al eterno, nuestro Dios, y nosotros no salmos como serviremos al eterno hasta que lleguemos allá. Y endureció el eterno el corazón del faraón, y él no quiso dejarlos ir. Y el faraón le dijo, Vete de mi presencia. Guárdate de volver a ver mi rostro, porque el día en que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, Bien has dicho, no seguiré más viendo tu rostro. Y el eterno dijo, Había dicho, a Moisés, Todavía tengo que enviar una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Cuando os envíe, definitivamente os expulsará de aquí. Habla pues en presencia del pueblo, que cada hombre pida a su compañero, egipcio, y cada mujer a su compañera, objetos de plata y objetos de oro. Y el eterno dio al pueblo gracia ojos de los egipcios. Y también el varón Moisés era muy grande, en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, Así ha dicho el eterno. Como a medianoche saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que habría de sentarse sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está tras la piedra de Moler, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo ha habido y como nunca lo habrá. Mas ni un perro moverá su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis que el eterno hace distinción entre los egipcios e Israel. Y descenderán a mí todos estos tus siervos y se prosternarán delante de mí diciendo, Sal tú con todo el pueblo que te sigue, y después de esto saldré. Enseguida salió de la presencia del faraón con encendida ira. Y el eterno dijo a Moisés, No os escuchará el faraón, a fin de que se multipliquen mis maravillas en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, y el eterno endureció el corazón del faraón, y él no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. Y el eterno habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes o será el principio de los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, El día diez de este mes tomará para sí cada cual una cría, de carnero o de cabra, conforme a su casa paterna, una cría por cada familia. Y si la familia fuere demasiado pequeña para una cría, entonces él y su vecino inmediato a su casa la tomarán, conforme al número de las almas. Según el comer de cada uno haréis la cuenta sobre la cría. La cría será sin defecto, macho de un año, de los corderos o de las cabras la tomaréis. Y la guardaréis hasta el día catorce de este mes. Entonces la degollará toda la congregación de Israel, a la caída de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en las dos jambas y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y comerán la carne en aquella misma noche, asada al fuego, con panes ácimos y con hierbas amargas la comerán. No comeréis de ella medio asada, ni cocida en agua, sino bien asada al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis que sobre nada de ella hasta la mañana. Y lo que sobraré de ella hasta la mañana, en el fuego lo quemaréis. Y pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de bestia. Sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios yo, el Eterno. Y la sangre os servirá de señal en las casas en donde estuviéreis. Y a ver yo la sangre os pasaré por alto, de modo que no habrá entre vosotros plaga destructora cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y tendréis este día por memorial y lo celebraréis como fiesta al Eterno en todas vuestras generaciones. Por ley perpetua lo celebraréis. Siete días comeréis panes ácimos, pero desde el día primero apartaréis de vuestras casas la levadura. Pues cualquiera que comiere pan fermentado desde el día primero hasta el día séptimo, esa alma será segregada de Israel. Y en el día primero habrá para vosotros santa convocación, y en el día séptimo habrá para vosotros santa convocación. Ninguna clase de obra se ha de hacer en ellos, excepto lo que cada persona deberá comer, esto sólo será hecho. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día saque yo vuestras huestes de la tierra de Egipto. Y observaréis este día en todas vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. En el mes primero, desde el decimocuarto día del mes por la tarde, hasta el día vigésimo primero del mes por la tarde, comeréis panes ácimos. Durante siete días no ha de hallarse levadura en vuestras casas. Pues quien comiere cosa leudada, su alma será segregada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nacido en el país. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes ácimos. Y llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad el rebaño y tomad para vosotros corderos según vuestras familias, y sacrificad la ofrenda pascual. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre recogida en el recipiente, y pondréis en el dintel y en las dos jambas, de la puerta, de esta sangre que está en el recipiente, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Y el Eterno pasará para herir a los egipcios, y verá la sangre en el dintel y en las dos jambas, y el Eterno pasará por alto la puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto como estatuto para ti y para tus hijos para siempre. Y sucederá que cuando hubierais llegado a la tierra, que os dará el Eterno como él ha prometido, observaréis este culto. Y sucederá que cuando os preguntarán vuestros hijos, ¿qué es para vosotros este servicio? Diréis, sacrificio de la Pascua es para el Eterno, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando iba hiriendo a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo inclinó la cabeza y se prosternó. Y fueron e hicieron los hijos de Israel según lo había mandado el Eterno a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que habría de sentarse sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y todo primogénito de bestia. Y se levantó el faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo, Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, así vosotros como los hijos de Israel, y andad, servid al Eterno como habéis dicho. Tomad también vuestro ganado menor y mayor, como dijisteis, y andad y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para enviarlos del país, pues decían, todos nosotros vamos a morir. Y llevó el pueblo su masa antes de que fermentase, y el resto de sus alimentos envuelto en su ropa, sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron según la palabra de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro, y vestidos. Y el Eterno dio al pueblo gracia a ellos de los egipcios, de manera que les prestaron lo que pedían, y despojaron a los egipcios. Y los hijos de Israel partieron de Rameses a Sukkot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar las mujeres y, los niños. Y también una gran multitud mixta subió con ellos, juntamente con ganado menor y mayor, muchísimo ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas ácimas, porque no estaba fermentada, porque al ser expulsados de Egipto no habían podido demorarse ni habían hecho para sí provisión alguna, para el camino. Y la permanencia de los hijos de Israel en Egipto fue de cuatrocientos treinta años. Y aconteció que al fin de los cuatrocientos treinta años, aún en aquel mismo día, aconteció que salieron de la tierra de Egipto, todas las huestes del Eterno. Noche de vigilia para el Eterno fue esta, por haberlos sacado el de la tierra de Egipto. Esta es aquella noche, consagrada, al servicio del Eterno, de vigilia para todos los hijos de Israel en todas sus generaciones. Y dijo el Eterno a Moisés y a Aarón. Este es el estatuto de la ofrenda de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Y todo esclavo comprado por un hombre, podrá comer de ella cuando haya sido circuncidado. El forastero y el extranjero asalariado, aún circuncidados, no comerán de ella. En la misma casa se ha de comer. No sacarás de la carne fuera de la casa, ni le quebraréis hueso. Toda la congregación de Israel hará esta cosa, el sacrificio de Pascua. Y cuando habitaré contigo algún prosélito que quisiere celebrar la Pascua al Eterno, sea circuncidado todo varón de entre los suyos, y entonces se llegará para celebrarla y será como uno nacido en el país, y ningún incircunciso comerá de, el sacrificio de, una misma ley habrá para el nacido en el país y para el prosélito que peregrina en medio de vosotros. Y lo hicieron todos los hijos de Israel como había ordenado el Eterno a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y aconteció que en aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por sus huestes. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Conságrame todo primogénito, todo aquel que abre la matriz de su madre entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, Acordaos de este día en el cual salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre. Porque con poder fuerte os sacó el Eterno de aquí, por tanto no se comerá, en él, pan fermentado. Hoy mismo salís, en el mes de Abif, primavera. Y será que cuando te hubiere llevado el Eterno a la tierra del Canáneo, y del Iteo, y del Emóreo, y del Ibeo, y del Yebuseo, respecto de la cual juró a tus padres que te la daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás este culto en este mes. Siete días comerás panes ácimos, y en el día séptimo habrá fiesta en honor del Eterno. Se comerán panes ácimos por siete días. No se verá junto a ti pan fermentado, ni será vista contigo levadura en todo tu territorio. Y en aquel día contarás a tu hijo, diciendo, Esa causa de lo que hizo conmigo el Eterno cuando salí de Egipto. Y te será como señal sobre tu mano, izquierda, y como memorial entre tus ojos, para que esté la ley del Eterno en tu boca. Porque con poder fuerte te hizo el Eterno salir de Egipto. Guardarás pues este estatuto en su plazo fijo, de año en año. Y será así que cuando te haya conducido el Eterno a la tierra del Canáneo, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, y te la haya dado, apartarás para el Eterno todo nacido que abre la matriz de su madre. También todo animal tuyo que abre la matriz de su madre, siendo macho, será para el Eterno. Pero todo primogénito de Asno lo redimirás con un cordero, y si no le redimieres, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos, redimirás. Y sucederá que cuando te preguntaré tu hijo el día de mañana diciendo, ¿Qué es esto? Le dirás, Con poder fuerte el Eterno nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, Y aconteció que cuando el Faraón se negó obstinadamente a dejarnos ir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Por lo mismo, yo sacrifico, consagro, al Eterno a todo el que abra matriz, y redimiré a todo primogénito de mis hijos. Así será como señal sobre tu mano, izquierda, y como filacterias entre tus ojos, porque con poder fuerte el Eterno nos sacó de Egipto. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara Jeremías 46, 13, 46, 28. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. La palabra que habló el Eterno al profeta Jeremías, acerca de la venida de Nabucodonosor, Rey de Babilonia, para herir a la tierra de Egipto. Declaradlo en Egipto y haced oír esto en Migdol. Haced también oír esto en nocientas pages. Decid, ponte en pie y prepárate, pues ya devora la espada alrededor de ti. ¿Por qué fueron arrastrados tus valientes? No se pudieron mantener en pie, porque el Eterno los empujó. Él hizo tropezar a muchos. También cayó uno sobre otro, y se decían, levántate y volvamos a nuestro propio pueblo y a nuestra tierra natal, por causa de la espada opresora. Clamaron allí. Faraón, Rey de Egipto, hizo alarma con voces truendosa, mas dejó pasar el tiempo señalado para la guerra. Tan cierto como yo existo, dice el Rey cuyo nombre es el Eterno de las huestes, tan cierto como el Monte Tabor queda entre las montañas y como el Monte Carmelo junto al mar, así vendrá el enemigo. Prepara tu equipaje para el exilio, oh hija moradora de Egipto, porque Nof será convertida en desolación, y quedará desierta y despoblada. Nobilla muy hermosa es Egipto. Mas del norte ya le viene el quebranto, ya le viene. También sus oficiales en medio de ella, son como becerros cebados. Pues ellos igualmente se volverán atrás. Huirán juntos, no se mantendrán firmes, porque el día de su calamidad vino sobre ellos, el tiempo de su castigo. La voz de Egipto se oye como silbido de serpiente que huye, porque vendrán los enemigos con ejército, y con hachas vendrán contra ella, como leñadores. Cortar su bosque, dice el Eterno, porque no pueden ser contados, pues más son en número que las langostas, son innumerables. Será abochornada la hija de Egipto, será entregada en mano del pueblo del norte. Dios el Eterno de las huestes, el Dios de Israel. He aquí que yo castigaré a Amón de No, al faraón también y a Egipto juntamente con sus dioses y con sus reyes, o sea al faraón y a los que en él confían. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Más después de esto, Egipto será otra vez habitado como en los tiempos anteriores, dice el Eterno. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni te amedrentes, oh Israel, porque he aquí que yo te salvaré de tierras remotas, como también a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Jacob, pues, volverá y estará tranquilo y sosegado, y no habrá quien le amedrente. No temas tú, siervo mío Jacob. Dice el Eterno, porque contigo estoy yo. Pues aunque daré fin a todas las naciones a donde te he arrojado, a ti no daré fin, sino que te castigaré con juicio, y en modo alguno te destruiré. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias Resumen de la Parasa Dios le dice a Mosé que va a endurecer el corazón de Paró para que a través de plagas milagrosas el mundo conozca para siempre que él es el único Dios. Se le advierte a Paró sobre la plaga de las langostas y lo severa que será. Paró acepta liberar sólo a los hombres, pero Mosé insiste en que todos deben ir. Durante la plaga, Paró llama a Mosé y a Arón para que saquen a las langostas, y admite que ha pecado. Dios pone fin a la plaga pero endurece el corazón de Paró, y Paró no los libera. El país, excepto por el pueblo judío, es inmerso en una oscuridad palpable. Paró llama a Mosé, y le dice que saque a todos los judíos de Egipto, pero que dejen sus ganados. Mosé le responde que no sólo se llevarán todos sus ganados, sino que también Paró tendrá que darles el suyo propio. Mosé le dice a Paró que Dios traerá una plaga más, la muerte de los primogénitos, y luego los hijos de Israel dejarán Egipto. Dios endurece el corazón de Paró otra vez, y Paró le advierte a Mosé que si lo ve otra vez, lo mandará a matar. Dios le dice a Mosé que el mes de Nisan será el primer mes del calendario. Se ordena a los hijos de Israel que tomen un cabrito en el décimo día del mes, y que lo guarden hasta el día 14. Para entonces, todos deben matar al cabrito como sacrificio de Pesaj, poner la sangre en la puerta de la casa y comer la carne. La sangre en la puerta será una señal para que Dios pase de largo sus casas cuando mate a los primogénitos de Egipto. El pueblo judío deberá recordar este día como el éxodo de Egipto, y no comerán más jamez en los días de Pesaj. Mosé transmite los mandamientos de Dios, y el pueblo judío los cumple perfectamente. Dios manda la plaga final, matando a los primogénitos, y Paró deja ir a los judíos. Dios le dice a Mosé y a Aarón las leyes concernientes al pidión a Ben, redención del primogénito varón, y a los tefilín. Verso 10, 9. Una fiesta de Asen para nosotros. Se suele decir que a las empresas de catering no les gustan los casamientos judíos. No se hace mucho dinero haciendo el catering de casamientos. No se obtiene gran margen de ganancias. La mayor parte del beneficio proviene del consumo de bebidas alcohólicas. Y los judíos no son para nada grandes bebedores. Las estadísticas demuestran que los judíos poseen la más baja incidencia de alcoholismo de todos los grupos étnicos. ¿Por qué? El niño judío prueba por primera vez el vino cuando tiene nada más que 8 días de vida. El Moel, el encargado de realizar la circuncisión, suele colocar unas cuantas gotas de vino en la boca del bebé. En otras palabras, el primer contacto que tiene este jovencito con el vino se produce en el contexto de una mitzvá. Esa experiencia se fortalece a lo largo de la niñez. Cada viernes a la noche y Shabbat a la mañana, el niño judío oye el kiddush, que se pronuncia sobre un vaso de vino. Y a él también le dan de probar. Cuando termina el Shabbat, en el servicio de Abra'la, el vino vuelve a jugar un papel central. En las fiestas, el vino adquiere gran preeminencia. Y en Purim, una de las mitzvot del día nos manda beber hasta que no podamos distinguir entre Mordejá y el bendito Yaman el maldito. En Pesaj, el niño ve que sus padres beben cuatro copas de vino, que simbolizan los cuatro aspectos de libertad tras la servidumbre egipcia. El niño judío no le tiene miedo al alcohol. No lo percibe como un método de escapismo, algo donde ahogar sus penas, sino, más bien, como un elemento que combina lo físico con lo espiritual. Su contexto es puramente positivo. El judaísmo, a diferencia de algunas religiones, no pregona el ascetismo como la ruta ideal hacia la espiritualidad. No ve a este mundo como un campo minado donde lo físico está al acecho del hombre. No. El mundo es un recurso. O bien dejas que te domine, o bien lo utilizas como un medio para acercarte a Dios. Cuando Mosé le dijo al faraón que partían para hacer un festival para Asen, dijo que era una fiesta de Asen para nosotros. Para ser un judío santo, no hay que mortificar la carne, sino que hay que elevarla. Cada fiesta de Asen es también para nosotros. Para que participemos de los maravillosos regalos de este mundo y, al experimentar los placeres de este mundo en su contexto adecuado, podamos alcanzar una apreciación más grande de aquel que nos dio todos esos magníficos presentes. Y no le quebrarás ningún hueso, a la ofrenda de Pesaj. En la Segunda Guerra Mundial, durante el bombardeo de Londres, fueron evacuadas gran cantidad de familias. A veces, la familia debía dividirse, y algunos de los hijos eran transportados a sitios remotos, como por ejemplo, Canadá, mientras que los restantes permanecían junto con sus padres en la relativa seguridad de la campiña inglesa. Se podrán imaginar la tremenda emoción que sintieron esas mismas familias al reunirse, una vez finalizada la guerra. Pero tras la emoción inicial, se hacía evidente que el lazo entre los padres y los hijos que se habían quedado a su lado era mucho más fuerte que la relación de los padres con los hijos de los que se habían separado durante más de cuatro años. Nos da la sensación de que porque amamos a nuestros hijos, les damos. Sin embargo, la afirmación inversa está mucho más cerca de la verdad. Porque les damos a nuestros hijos, los queremos. Cada vez que nos levantamos a medianoche para darles un vaso de agua o cambiarles el pañal, les estamos dando, y eso hace que los queramos. ¿Qué fue lo que faltó en la relación entre los padres y sus hijos evacuados? Cuatro años sin levantarse a medianoche a darles un vaso de agua. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Asem. ¿Cuántas veces oímos decir cómo querría tener la fe que tienes tú? ¿Pero qué puedo hacer si no la siento? La verdad es que la acción conduce al sentimiento. El darle a Asem, haciendo lo que Asem quiere que hagamos, es el equivalente espiritual de levantarse a medianoche para darle un vaso de agua a nuestro hijo. Por eso Asem nos da tantas mitzvot que nos ayudan a recordar el éxodo. Si solamente necesitáramos un recordatorio, ¿no bastaría con comer un pedazo de matzah? Pero Asem nos da una multitud de mitzvot, para que nos afecte profundamente, emotivamente, y el corazón se vuelque a su creador. Ramban, Repshadok HaKoen. Verso 13, 16 Y será una señal sobre tu brazo, y un adorno entre tus ojos, pues con mano fuerte Asem nos sacó de Egipto. Cuando Asem creó el mundo, no había dudas de que fue el que hizo que todo existiera, y que él sabía todo lo que sucedía en el mundo y que él se ocupaba de hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre en este mundo. Desde la época de Enosh, el nieto de Adán, la gente comenzó a equivocarse con respecto a Dios. Y hasta hubo quienes negaron su existencia por completo. Otros aceptaban la existencia de un poder divino, pero afirmaban que estaba tan alejado y era algo tan exaltado que únicamente tenía conocimiento del reino espiritual, pero ellos no sabían lo que ocurría en este mundo. Un tercer grupo admitía la existencia de un Dios que sabe todo lo que ocurre en este mundo inferior, pero no le interesa lo que hacemos. En otras palabras, que creó el universo y después, por decirlo de alguna manera, se fue a jugar al golf. Dios decidió de una vez y para siempre acabar con todos esos errores. A través de una serie de milagrosos acontecimientos, alterando la naturaleza, Dios demostraría que él crea y controla la naturaleza. Las plagas de Egipto fueron esos acontecimientos milagrosos. Pero ¿cómo la mera alteración de la naturaleza puede demostrar que Dios creó la naturaleza? El hecho de que puedo arreglar un auto no significa que pueda construir un auto. Para responder a este interrogante, debemos entender la naturaleza de este cambio en la naturaleza a mayor profundidad. La plaga de la oscuridad Todo el orden de la creación, por lo que la luz se convirtió en la ausencia de la oscuridad. En lugar de haber fotones de luz que perforan la negrura, durante la plaga de la oscuridad, los fotones de oscuridad perforaron la claridad. Ahora podemos comprender por qué esas plagas demostraron que Dios crea y controla la naturaleza. Porque no se trataba de desviaciones de la corriente normal de la naturaleza, sino más bien de la recreación de la propia naturaleza. Verso 10, 1 Porque si tú rehusas aún dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana traeré langostas dentro de tus límites, langostas. La octava plaga, la langosta del campo que destruyó todas las plantas, fue por el pecado de obligar a los hebreos a plantar árboles para que los egipcios gozarán de sus frutos. Las langostas del campo son en realidad una seria plaga, pues causan estragos enormes en las plantaciones, sobre todo en ciertas regiones africanas. Allí donde se abaten en mangas, devastan toda clase de plantas en pocas horas. Verso 10, 23 Y no se veían los unos a los otros, ni nadie se levantó de su puesto durante tres días. Y para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Tres días La novena plaga fue la oscuridad, que reinó en el país a tal punto que los egipcios no veían cada uno a su hermano, y no se levantaron de sus lugares durante tres días. Este fue el castigo por haber puesto los egipcios a algunos israelitas en oscuros calabozos. Las tinieblas sirvieron además, según el Midrash, Shemod Rabá 13, 3, para otro fin. Había entre los hebreos algunos que no eran esclavos, personas ricas que habitaban en lujosos palacios y que no deseaban abandonar Egipto. Estos pensaban que si el faraón enviaba fuera a los israelitas, los expulsaría también a ellos por enojo. Por consiguiente fueron estos pecadores los que impedían la redención, y por eso murieron. Durante los tres días de tinieblas, los israelitas los sepultaron sin que los egipcios se diesen cuenta de lo ocurrido, para que no dijeran. También los israelitas están siendo castigados. Verso 10, 26. Y también nuestro ganado ha de ir con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir al Eterno, nuestro Dios, y nosotros no salmos como serviremos al Eterno hasta que lleguemos allá. Ni una pezuña. Con estas palabras Moisés demuestra su intención de que no vuelvan los hijos de Israel a Egipto. Pero el exégeta Ibn Trá explica que Moisés quiso decir. No sabemos cuántos ni qué clase de animales desea el Eterno que le ofrendemos. Verso 11, 4. Y Moisés dijo. Así ha dicho el Eterno. Como a medianoche saldré en medio de Egipto, Moisés dijo. En respuesta a lo que dijo el faraón en el capítulo 10, 28. Verso 11, 5. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que habría de sentarse sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está tras la piedra de Moler, y todo primogénito de las bestias. La tierra de Egipto. La décima y última plaga consistió en la muerte de los primogénitos egipcios sin distinción de categoría, y del primogénito de los animales, algunos de los cuales se consideraban sagrados. Así expiaron los egipcios el pecado de arrojar a los hebreos recién nacidos al Nilo. He aquí pues como cada plaga que los egipcios sufrieron tuvo su origen en el maltrato que los hebreos tuvieron que soportar, confirmando así una vez más la existencia de la justicia divina. Primogénito de las bestias Los primogénitos de algunos animales eran los más adorados por los egipcios. Verso 11, 7 Mas ni un perro moverá su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis que el Eterno hace distinción entre los egipcios e Israel. Ni contra hombre ni contra bestia. Esto quiere decir que reinaría una tranquilidad absoluta en medio de los hijos de Israel. Verso 12, 2 Este mes o será el principio de los meses, o será el primero de los meses del año. El primero de los meses del año. Dios recomienda que el mes hebreo Nisan se considere como el primero de los meses del año israelita, a pesar de que, según la tradición, el mundo fue creado el primer día del mes de Tishri, indicando con esto el comienzo de la vida judaica y su redención. El mes de Nisan es el mes de la liberación para el pueblo israelita, por cuya causa se celebra la festividad de la Pascua, Pesaj. En efecto, ¿qué pueden representar para un pueblo esclavo los días, las estaciones y las festividades? Para él el tiempo no sigue su curso, y su existencia es como una noche eterna. Fue justamente con su liberación cuando los israelitas comenzaron a contar el tiempo y las fechas. Verso 12, 3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, El día 10 de este mes tomará para sí cada cual una cría, de carnero o de cabra, conforme a su casa paterna, una cría por cada familia. Casa paterna. Significa familia. Todas las fiestas judías y particularmente la Pascua, son domésticas. Verso 12, 6 Y la guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces la degollará toda la congregación de Israel, a la caída de la tarde. Caída de la tarde. Según Flavio Josefo, este sacrificio se ofrecía entre las 3 y las 5 de la tarde. Verso 12, 8 Y comerán la carne en aquella misma noche, asada al fuego, con panes ácimos y con hierbas amargas la comerán. Con hierbas amargas la comerán. Simbolizando la amargura de la esclavitud. Verso 12, 9 No comeréis de ella medio asada, ni cocida en agua, sino bien asada al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Sus entrañas. Simbolizando la completa unidad de todos los miembros de la familia de Israel. Verso 12, 16 Y en el día primero habrá para vosotros santa convocación, y en el día séptimo habrá para vosotros santa convocación. Ninguna clase de obra se ha de hacer en ellos, excepto lo que cada persona deberá comer, esto solo será hecho. Día séptimo Es por lo que en Jerusalén, donde la noticia de la luna nueva se publicaba inmediatamente, se celebraba la fiesta en el día fijado. Pero en las provincias, donde la proclamación de la neomenia por las autoridades religiosas de Jerusalén no llegaba a tiempo, se celebraba por preocupación un día más. Por ejemplo, si la fiesta de Peshag era de siete días en Jerusalén, en las comunidades distantes de la capital duraba ocho días. Esta costumbre se sigue hasta hoy, y por eso tenemos un día festivo más que los habitantes de Israel. A este día adicional se le llama en lenguaje talmúdico Yom Tov Shenish el Galuyot, y se conserva aún en la diáspora para fortalecer los lazos que nos unen a la religión. Verso 12, 40 Y la permanencia de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años. 430 años Estos 400 años se calcularon a partir del pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 15, 18, incluyendo todas las peregrinaciones de los patriarcas en los diversos países y la permanencia en Egipto, la cual duró en realidad 210 años. Calculando los años de Keat, que fue uno de los que descendieron con Jacob a Egipto, Génesis 40, 11, y los años de Abraham, su hijo, y los 80 años que Moisés, su nieto, pasó en Egipto, no suman 400 años. Por esto los comentaristas se sintieron obligados a decir que desde el pacto de Dios con Abraham hasta la salida de Egipto, pasaron 430 años. Y desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto, 400 años. A través de estos cálculos llegamos a la conclusión de que la permanencia de los israelitas en Egipto no fue de más de 210 años. Verso 13, 9 Y te será como señal sobre tu mano, izquierda, y como memorial entre tus ojos, para que esté la ley del Eterno en tu boca. Porque con poder fuerte te hizo el Eterno salir de Egipto. Tefilín como memorial Este es el precepto de las filacterias, tefilín, que durante las oraciones matinales, excepto los sábados y días festivos de la Tora, los israelitas usan generalmente a partir de los 13 años. Los tefilín, que son dos pequeños rollos de pergamino donde se encuentran inscritos cuatro parasyot, párrafos, de la Tora, Éxodo capítulo 13, verso L al 16, y de Euteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, y de Euteronomio capítulo 11, versos 13 al 21, se colocan uno en el brazo izquierdo, frente al corazón, y otro en la cabeza, ligados con cintas de cuero. Significan que los sentimientos y los pensamientos humanos deben ser dirigidos a Dios, y su Tora debe estar en nuestros labios, verso 19. Los dos tefilín simbolizan también los dos principios de la vida humana, teoría y práctica, esto es, pensamiento y acción. El del brazo simboliza además el sentimiento. Por consiguiente, los tefilín nos muestran las sendas del pensamiento, sentimiento y acción, formando parte de los principios máximos del judaísmo. Brazo. Aunque literalmente se dice Yad, Mano se interpreta que se refiere al brazo que en hebreo es Zeroha. Según la tradición talmúdica, el brazo débil, es decir, el brazo izquierdo, Menachop 37a. Insignias o frontales, Inhanaj, Radak, S.V. Tataf. Comparese Targum en 2 Samuel 1, 10. 57 a Shabat, B. Tosafot, Menachop 34b. Ramban. Totafot en hebreo. El Targum traduce esta palabra como tefilín, que tiene la connotación de la oración, el juicio y el testimonio, Tosafot, Menachop 34b, S.V. Le Totafot. En griego también eran conocidas como filacterias, por la raíz filasin, es decir, para ver o para protegerse. Ver Josefo, Antigüedades 4. 8. 13. Comentarios sobre Ezequiel 24, 17. Según la tradición talmúdica, la palabra Totafot alude a las cuatro cajas del tefilín en la cabeza, ya que Tot en un dialecto del Caspio es 2 y Fotopotes 2 en africano o frigio, ver notas sobre Génesis 10. Tos. Menachop 34b. La palabra Tok parece ser afinados, y posiblemente también al Totas latino, y por lo tanto al total inglés. Pot es afín al bote gótico, al inglés bot, y al sánscrito boto. De manera significativa en el antiguo Egipto, Ftuofot significa cuatro, mientras que Tok puede denotar reunión, semejanza, divino, o de cuero duro. Por lo tanto, Totafot puede haber tenido la connotación de un amuleto cuadruple, hecho de cuero, como el tefilín de Echoloes. Otros señalan que en egipcio, Tototá denota el cerebro, donde se coloca el tefilín de la cabeza, a Barbanel. Comentarios a la Aztará. Yirmiau 46, 13, 28. Como está fija Tabor entre las montañas y Carmel viajó por el mar. 46, 18. Cuando el Todopoderoso estaba a punto de entregar la Torá, dos montañas, el monte Tabor y el monte Carmel, sintieron grandes deseos de que la Torá fuera dada en ellos. Tan grande era su deseo que el ángel designado para las montañas las empezó a mover en dirección al Sinaí. No obstante, Asem eligió el monte Sinaí como el sitio de la entrega de la Torá. A pesar de su desilusión, esas dos montañas fueron recompensadas, siendo arancadas y reubicadas en Eretz Israel. Más tarde, los judíos fueron salvados milagrosamente en el monte Tabor, en la época de la profetisa de Borá, mientras que en el monte Carmel fue proclamada la unidad de Asem, en la época de Eliau. Y si esas dos montañas fueron trasladadas a Eretz Israel a causa de su gran anhelo de que la Torá se enseñara en ellas, cuanto más merecerán en un futuro ser llevados a Eretz Israel todos los Bate y Midrash, casas de estudio, en los que se ha estudiado la Torá en forma continua durante nada más ni nada menos que tres mil años. Megilá 29b, Marsá, Rasi, Beresir Babá 99, 1. Eretz Israel. Por cualquier otro nombre. El monte Hermón, los Alpes israelíes, que yace en la frontera de Israel con los Amorreos y los Sidonitas, en la Torá aparece según otros varios nombres. Sirión, Senir y Sion. Estos nombres le fueron dados por las naciones vecinas. Los Sidonitas lo llamaban Sirión, y los Amorreos lo llamaban Senir de Barim 3, 9. La Torá relata esto para demostrar cuán amada era Eretz Israel, inclusive para las demás naciones. Los nombres Sirión y Senir eran, originariamente, nombres de montañas dentro de los límites de Eretz Israel. Las naciones amaban tanto a Eretz Israel que cuando construyeron ciudades en el monte Hermón, les pusieron los mismos nombres de los montes de Eretz Israel. Esta apreciación adquiere una dimensión especial cuando advertimos que Senir significa montaña de cumbre nevada. Hasta los inhabitables picos de montaña de Eretz Israel eran tan queridos por las naciones que llamaron a sus ciudades montañosas por ese nombre. Promesas de Asen. 46, 28. Ata al tira a abdi yaacofneumadonaiki it jaaniki es jalabe kolago yim asedid ajitijashamabe otjalo es jalabe yisatijalamishpad benakelo anakeka. 47. No temas tú, siervo mío Jacob. Dice el Eterno, porque contigo estoy yo. Pues aún que daré fin a todas las naciones a donde te he arrojado, a ti no daré fin, sino que te castigaré con juicio, y en modo alguno te destruiré. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Director de Shalom Avera